Música Hola, muy buenas a todos, soy Xavier Foster Y bueno, he visto los videos anteriores sobre las variantes de hechizo que he ido subiendo Y además cuando yo estaba conectado en el juego, me han llegado bastantes preguntas sobre Como yo soy osa, obviamente ¿Qué set le pondrías actualmente al osa? Y más que qué set, ¿de qué elemento harías tú ahora el osa? Y hoy vengo a traer esa respuesta y además a mostraros un poquito mi osa Que ahora en este momento estoy en la beta Porque el set que vais a ver, obviamente, es barato Lo he comprado así rapidito No os fíéis de él porque por ejemplo solo da una invocaciones Hay objetos mucho mejores que dan invocaciones Pero claro, eran tan caros en la beta Porque en la beta los precios a veces están un poco desorbitados según qué objeto Que no los podía comprar Así que para haceros un ejemplo Os he comprado algunas cositas más baratitas Por ejemplo, veis aquí las botas Levitroff Lleva dos partes estrígido Cuando tendría que llevar dos partes del set nuevo Que ahora no recuerdo el nombre Pero el set que es fuerza-suerte Simplemente también para tener más invocaciones Mejores resistencias Así que tiene una invocación el set Os lo digo desde ahora Pero no os fíéis del set que veis Porque no es el que usaré luego en el servidor normal Si finalmente me hago de fuerza-suerte En el servidor normal tengo otros recursos Los objetos están más baratos Los que quiero comprar que aquí en la beta Porque aquí un solo objeto me costaba 35 millones Y yo solo tenía 50 y no me lo podía comprar, obviamente Pero bueno, os voy a explicar más o menos Mi set, los stats que tiene Porque los stats sí que serán muy parecidos Lo único que va a cambiar es que tendré más invocaciones Que ese es el problema Pero bueno, stats, empezamos con ellos Vale, tenemos 955 fuerza 507 a suerte Pero vemos que tenemos 464 potencia Así que aproximadamente tenemos un 950 a suerte Y unos 1400 a fuerza Es decir, el set no está nada mal Por daños está bien Tiene mucho golpe crítico también Al usar el set estrígido Vemos aquí 29 golpes críticos Las esquivas pues como son Porque yo siempre voy más dedicado al PVM, obviamente Con el mismo set que hago PVM Luego hago PVP Porque tampoco tengo tantas camas para comprarme otro set Pero bueno, en fin, os lo enseño Es set estrígido Amuleto y cinturón estrígido Luego este anillo me lo he dejado Porque es que realmente no encontraba un anillo mejor Que fuese fuerza-suerte Y tampoco quería complicarme mucho la vida Y mira, pues lo dejo Y por uno que no me dé suerte Tampoco pasará nada Aquí tenemos este anillo Aquí por las circunstancias De que es el único hecho PA que tenía disponible Luego, arco-miau-bizor ¿Por qué arco-miau-bizor? Porque quiero seguir pegando a distancia Eso me gusta Y lo voy a mantener A no ser que me compre la varita de los idos Que aún no lo veo muy seguro Porque me quita 5 golpes críticos Y tampoco me convence demasiado eso Pero bueno, esa varita para pisaría la indicada O dagasas-rambil Pero me tendría que quitar el escudo de este alarmis Que no me gusta Además, ya os digo Como va indicado a PVM Yo creo que le dejaré el arco Luego tenemos de sombrero La más cara Cthulhu Por lo mismo Necesito el bonus de PA Porque no tengo dos fosok ni nada Esta capa sí que me la he comprado Y era bastante cara Que es la luminiscente Aquí quería hacer el combo de Capa y amuleto luminiscente Para el bonus de set, por ejemplo Y si no, el otro bonus Creo que era un nuevo cinturón Con un nuevo sombrero No recuerdo el nombre del set Pero es este que da fuerza a suerte Los que lo sepáis Pues ya sabéis a cuál me refiero Y bueno, por último Botas-Levitroff Que también daban un poquito de fuerza a suerte Daban daño El PM que necesitaba Porque son botas, obviamente Y bueno, básicamente Como siempre El cram-cram Luego llevamos el lozano Aquí he puesto el rabioso Para tener más fuerza Porque ya os digo El ser realmente es de fuerza Pero ahora os voy a enseñar realmente Por qué quiere tener ese poquito de agua Que no se note que no hago daño Cuando use cierto hechizo Dolmanax Dofus Púrpura Bueno, nómada Y espabilador Vale, este es el set que yo llevaría Y es decir Ahora veréis La rama de suerte Pega bien, realmente Pero yo quiero seguir siendo de fuerza Porque siempre me ha gustado Pero Ciertos hechizos Que os voy a enseñar por aquí Que son En la onda acuática Al pegarlo Haces que Todas tus invocaciones Peguen un 25% más Al enemigo Que ha sufrido el daño Con onda acuática Línea recta Seis casillas Ya veis que el daño No es extraordinario Pero bueno Al ser para PVM Pues no pegará mal tampoco Y bueno Luego tenemos Geyser Que Geyser lo que hace Es nos aumenta 150 la potencia Durante dos turnos Y bueno Luego me he cambiado el fósil Por sedimentación Ya que sedimentación Veis el daño Que es brutal Realmente me sale un golpe crítico Aquí Pega muchísimo más Que el golpe del crujidor Es decir Mínimo Pega lo máximo Que pegas con el golpe del crujidor Y bueno El combo es el de siempre Podría transformarme en sapo Para pegar más Pero no me convence Porque así realmente Mis jalatos no ganan No ganan daño Y aquí lo que venimos a Hacer es que los jalatos Ganen daño Vale bueno Le vamos poniendo el jalato Para preparar Un poquito lo que sería El combo con esta raza En plan con esta Hibridación Fuerza-suerte Y el combo es el siguiente Primero hay que tirar Hazer Tiras Hazer Porque te da 150 Vamos a activar aquí Tiramos Hazer Y veis que nos da daños Además tampoco pega mal Luego tiramos la onda acuática Que ya se nota Que bueno El golpe crítico antes No llevaba 500 Ahora sí Con la potencia Vale al tirar onda acuática Le hemos activado Al Al push Daños sufridos Por 125 Es decir Un 25% más Pero Este daño Solo le Le va a afectar En caso de invocaciones Y bueno Por último tiraríamos Sedimentación Que ya veis La barbaridad Que pega este hechizo Pega muchísimo Y si os sale El golpe crítico Pues pega todavía más Pero la sorpresa está aquí Está mal la previsualización No va a pegar 619 a 660 Vale Lo voy a poner aquí abajo Va a pegar esto Que vais a ver ahora 825 772 1600 Solo con el jalato Es decir Antes yo solía quitar 600 Pues ahora con el bonus Este quita más de 800 Repetimos el combo Porque además Si tenemos el rival placado Puedes volver a usarlo Aquí está Se vuelve a cargar la potencia Solo se acumula una vez Vuelves a hacer lo mismo Tiras la onda acuática Para que reciba más daños Tiras sedimentación Que encima te sale El golpe crítico Ya veis Que quita una barbaridad Ah Y el dato Que sedimentación Le quita 150 potencia Al rival Así que ahora Lo sabe de fuerza Aquí está Sufre menos daños Un 20% Y encima le quitas potencia Al rival Y luego para más Tienes el jalato aquí Que mirad lo que pega De verdad Que es una barbaridad Lo que pega este jalato Debería de probar Hacerlo a través de portales Y bueno Realmente luego Cuando el jalato Se hace pequeño Ya no va a pegar tanto Pues podéis pegar Un golpe del crujidor También Que no pega nada mal Ya veis Casi 1000 colos de suerte 1000 colos de hechizos de suerte Aquí un golpe del crujidor Pues 950 Hemos quitado casi 2000 colos de hechizos Y luego viene el jalato Que bueno Realmente era el jalato Va a pegar Ya veis 516 Quita Unos 100 menos Que antes Teniendo el chute motivador Y ahora acaba de pegar Sin chute motivador Pero bueno Ya os digo A mi me convence bastante Este set Bueno el set en sino La hibridación El set podría ser mejor Ya os digo Les pondría las partes nuevas Simplemente con este combo Y bueno Ahora os voy a enseñar los daños Sin jalatos Transformado en sapo Bueno porque ya sabéis Que cuando te transformas En sapo Os lo voy a enseñar ahora Si no lo sabéis Vale tú te transformas en sapo Que por cierto La transformación Para los que no la hayáis visto No la hayáis visto Es esta No sé A mi me mola bastante Me parece graciosa Parece como los monstruos De la zona de los abismos Pero bueno Aquí veis Aumenta un 10% Los daños A los hechizos Es decir Yo ahora Bueno Hago el combo bien hecho Que sería Bueno Ahora no hace falta hacer combo combo Porque no tengo invocaciones Sería pegar este hechizo Veis Ahora ya aumenta Bueno no aumenta Previsualización Pero bueno Sería pegar sedimentación Que ya veis Que pega mucho más que antes Llega a 1100 Antes solo llevaba Bueno no sé cuánto Llegaba exactamente Pero no llegaba tanto Y bueno Simplemente tenéis un 10% Más de daño Con los hechizos No hay más Pagáis un 10% más Con armas no Solo con hechizos Seguimos pegando Realmente Pega una barbaridad Realmente El daño Es descomunal En muchas razas El Yopuka Pega mucho El Okra Pega mucho Incluso el Anu Que he visto un vídeo De Dore Con el Anu Que quizá un montón De peal Da un montón De asco Ese Anu Pero bueno Ya iremos viendo Las razas Como van quedando Seguro que algún Pequeño cambio Hubieran haciendo Algún ajuste Bueno ya veis El arco Realmente no pega mal Pega súper bien Aún así Teniendo el set Sin ser full fuerza Ya veis que los hechizos Para nada están mal Además ya os digo Que lo que perdéis De daño de fuerza De no ser full fuerza Te lo da el hechizo Onda Acuática Que es 150 más de potencia Para que vuelvas a pegar más Y ya está Bueno bonito Barato Pegas muchísimo Te lo vas a pasar bien Y ya os digo El set para mazmorras Me convence bastante Así que bueno En definitiva La respuesta A todos los que me pedían ¿De qué harías tú Osa? Vale Yo lo haría de fuerza a suerte ¿Con qué set? Pues Ya os digo Yo de aquí Solo conservaría El anillo golosón Por ejemplo Porque es el único hecha Que tengo Quizás lo Lo conservaría Y el arco de mi obizor Los trofeos los pondría Así como están Quizás cambiaría El rabioso Como única opción A cambiar Y yo aquí le pondría La capa luminescente Luego El cinturón Y el sombrero El set nuevo Que dan fuerza a suerte No os digo el nombre Porque no quiero liarla Pero bueno Simplemente vais al mercadillo Es el nuevo set Que da fuerza a suerte No hay otro de nivel alto Que de fuerza a suerte Que sea nuevo Así que el sombrero Y el cinturón Y luego el amuleto No sé si le pondría El Paul Watson Porque como no tengo 8 PM Le pondría el Paul Watson Y en el otro anillo Pues realmente Ponedle el que queráis Porque el anillo Hay una gran variedad Pero bueno El set os va a quedar Muy bonito seguro Y seguro que lo vais a disfrutar Ya os digo El osa fuerza a suerte Me encanta Porque lo que pierdes de daño Te lo devuelve La rama de suerte De que tus invocaciones Peguen más Y tú pegues más Y habéis visto El daño extraordinario Que tiene el jalato Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Os vuelvo a recordar Que este domingo 17 Voy a la Gamergy Así que si vais por ahí A ver si nos vemos Tendré los mensajes de Twitter Abiertos Los privados Por si alguien me quiere hablar Puedes dejar un buen like Suscribiros Y como siempre digo Nos vemos En el próximo vídeo Chau Chau